Estamos empezando Chile, un programa que se realiza gracias a un acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. También recibimos el apoyo de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso, que vía streaming entregan a ustedes estas grabaciones que producimos acá, principalmente en la sala de lectura del Senado de la República, en su edificio de Santiago. Y ustedes reciben esta conversación que les vamos a entregar en este día, igual que otras, a través de televisión abierta, a través de uso de televisión y en TV Senado en distintos horarios. Como ustedes saben, los que nos han acompañado en otras ocasiones, esta se trata de una conversación reflexiva en que las personas invitadas ponen lo mejor de sí a disposición de ustedes para que usted, en su libertad, como ciudadano chileno, piense sobre su país, puede compartir o no las ideas que reciba, pero son elementos de juicio para que podamos vivir juntos, más unidos y cultivar formas de armonía diversa que idealmente destaquen a Chile como un país del mundo donde su gente es capaz de construir al país en sus propias diferencias por lo demás. Así que gracias por acompañarnos en este día, contamos con 12 invitados que a mí me parecen muy interesantes y ustedes podrán calificar aquello, desde luego. Se encuentra con nosotros don Genaro Arriagada. Genaro es abogado, cientista político, académico, fue ministro de Estado. Algunos de ustedes lo recordarán ahora que están viendo seguramente su rostro. También se encuentra con nosotros don Arturo Fermanduá. Arturo también es abogado, es graduado en Harvard en estudios relacionados con políticas públicas y temas de gobierno. También es académico, ejerce particularmente en temas constitucionales y otros de regulación económica que siempre son temas importantes en casi cualquier economía del mundo y no solo de Occidente. Quiero destacar en el caso de Arturo, que fue miembro del Consejo Ciudadano de Observadores invitado por la presidenta Michelle Bachelet, cuya tarea la han terminado hace pocas semanas atrás, por lo que yo entiendo. Por tanto, estamos hablando con dos personas vinculadas al mundo político, de larga trayectoria, estudiosos, que comparten su conocimiento como académicos y que tienen una profunda tensión al devenir de su país. Y ambos tienen una cosa en común, además de muchas otras que yo desconozca, digamos, pero ambos fueron embajadores nuestros de Chile en los Estados Unidos. Así que en este programa en que pensamos hablar de lo que podríamos definir como marco institucional de Chile o marco institucional de una nación, al modo como la podemos imaginar, yo quisiera partir, antes de eso, pidiéndole a ustedes que nos puedan contar algo de su experiencia como embajadores de Chile en los Estados Unidos, partiendo del supuesto que las relaciones diplomáticas son importantes para la existencia de una nación. Así que, con mucha libertad, contando lo que les parezca propicio compartir, partamos por Genaro, después por Arturo, para que nos cuenten de esa experiencia. Bueno, yo fui embajador en un periodo muy convulsionado de Estados Unidos, en el medio del afer Clinton-Monica Levinsky, en los años 98-99. Y tuve una oportunidad rara, porque los embajadores en general, en Estados Unidos un embajador de Chile no es una persona muy importante, pero tuve la oportunidad de establecer alguna relación con Bill Clinton y con su mujer, con Hillary Clinton, que después la mantuve porque en el tiempo de Ricardo Lagos y después del término Ricardo Lagos, Ricardo Lagos fue presidente del Club de Madrid y yo era asesor de Ricardo Lagos y entonces me tocó estar muchas veces con Bill Clinton y tengo una impresión muy notable de un político excepcional, muy carismático, en un periodo de convulsión muy grande, donde las cosas eran dramáticas, porque uno de repente se levantaba en la mañana, pedía el Washington Post, que era lo que todo embajador tiene que partir por leer, o el New York Times, y la portada a ocho columnas era el último escándalo, para ser franco, de una ordinariedad atroz entre la Levinsky y Bill Clinton. Y tú dices, pero qué horror, ¿cómo se va a ver esto en la noche cuando estamos invitados a una especie de besa a mano al presidente de Estados Unidos en el cual estamos todos los embajadores alineados y saludamos al presidente Clinton, a su mujer? Y yo decía, ella no va a estar, pero ella, es una mujer muy especial, con una dureza. Estaban los dos y saludando, uno por uno, a cada uno de los embajadores que, ¿cuántos seríamos? ¿160? Más de 150. Claro, más de 150. ¿Ese fue tu tiempo, así, en términos? Sí, fue un periodo, un periodo interesante, porque Clinton tenía además un atractivo muy especial, era un blanco al cual adoraban los negros, porque en su forma de ser, en Estados Unidos cuando uno ve en una calle alguna familia donde los padres besan a los niños, tú dices, esos son o latinos o judíos. En general la relación es muy fría. Clinton era un hombre de abrazos, muy especial, y con una memoria visual, que llegaba y después, años después, te decía, ah, usted estuvo, en fin, muy interesante. Arturo y tu experiencia en este mismo y después vamos a entrar en otros temas de la participación de ustedes en Estados Unidos. Bernardo, primero muchas gracias por la invitación. Es fantástico que la Universidad Católica del Paraíso y el Senado se combinen en un programa de, digamos, de proyección cultural, ojalá que estemos a la altura, estimado embajador. Pero, bueno, a mí me tocó un periodo fascinante para Chile, y de luego muy sorpresivo a mi llegada allá. Yo jamás pensé que alguien podría tener la audacia de nombrarme embajador en Estados Unidos. Y, de hecho, llegué, como embajador de Chile, como bien dice Genaro, uno es un representante de un país pequeño y yo pensaba sin ninguna capacidad de influir. Y me senté en ese escritorio y dije, ¿qué voy a hacer? Porque, en realidad, las relaciones con Estados Unidos estaban muy bien llevadas. Había una relación económica fantástica, un tratado de libre comercio andando extraordinariamente bien, estaba exento de conflictos políticos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Y resulta que a los dos años, cuando dejé el cargo, habíamos tenido dos años absolutamente frenéticos de eventos, de logros y de un estrechamiento de la relación bilateral espectacular. Logramos que viniera el presidente Obama a Chile, cosa muy difícil de obtener. Tuvimos una amistad concreta, extraordinaria, para el evento del rescate de los mineros. No solo por la tecnología y la maquinaria que pudimos, digamos, traer desde Estados Unidos, sino además porque nos ayudaron en todas las etapas. Vino gente de la NASA mientras los mineros no salían. Hicimos una exposición del rescate minero en los museos Smithsonian a 7 millones de personas. Se inició el proyecto de eliminación de la visa para chilenos, único país latinoamericano. Hillary nos decía, embajador, por supuesto, Chile para nosotros es un aliado. Si usted cumple los requisitos, estaremos felices. Uno llegaba a Chile y en la calle te decían, Arturo, cuidado con este tema, no te va a resultar. El chileno se flagela mucho más de lo que el americano ve de nosotros. Esa fue una de mis otras experiencias. Chile, en lo que vi allá, es un prestigio extraordinario de sus instituciones, de su gente, de su capacidad de convivencia política, de sus ideas de economía abierta. En mi tiempo me tocó, digamos, una coalición distinta a la que me llevó a mí, después de 20 años de otra, pero promoviendo derechos humanos, promoviendo la integración en los consejos de la ONU. Esto fascinaba a los americanos. Y por lo tanto, pudimos tener varios puntos de conexión de una agenda más moderna. Economía verde, energías no convencionales, educación, todo lo que se ha hecho con Chile, Massachusetts, Chile, California. En fin, para mí, Bernardo fue realmente fascinante, hiperestimulante y la satisfacción enorme de que se piensa y se estima a Chile como un país muy, muy modelo. Tú tienes razón. Chile tiene una economía que debe ser en tamaño, debe ser... 49 veces más pequeña que la de Estados Unidos. Pero tiene una influencia política desmedida. Así es. Y en ese sentido... O mayor la que proporcionalmente le correspondería. De acuerdo a su economía. De acuerdo a su economía. De acuerdo a su economía. No, es que desmedida nos hace pensar. Desmedida en el sentido de que... No, positivo. Si tú llegas y dices, dice, este país que representa una 50 parte de la economía norteamericana, tiene una influencia desmedida. Desde el punto de vista, su voz es muy escuchada y es muy bien tratado. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que... ¿Por qué uno puede ser bien tratado? El soft power que llaman ellos. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque Chile tiene virtudes... Mira, hoy día está de moda escupir sobre el país. Pero resulta que cuando tú llegas y miras el país y lo ubicas en la región, estoy de acuerdo, no es el principal cuadro. Pero frente al desorden financiero estadístico de la Argentina, las tensiones políticas, la tragedia que ha significado los niveles de corrupción en Brasil, para qué decir la tragedia humanitaria en Venezuela, la caída este año del producto del 4% en Ecuador, tres expresidentes de la República procesados por soborno en Perú, uno dirá, no es para satisfacerse, pero Chile tiene una solidez institucional, una solidez moral, no obstante todas las cosas que nos pasan y qué bueno que nos pasen. Pero eso es reconocido. Y tiene un sentido de la proporción, porque Chile no actúa en el mundo internacional con modales de país grande, actúa con modales de país razonables, que merece respeto, y yo creo que es fiel notable. Ustedes, ¿podría yo afirmar? Ustedes me dicen que no, si quieren. ¿Podría yo afirmar que ustedes sostienen que desde afuera son capaces de vernos a nosotros de una manera distinta y mejor que de la manera que nosotros nos vemos? Absolutamente. Yo estoy convencido, Bernardo, que uno es chileno. Yo llegué en la misma calidad allá, cometiendo el mismo error, de flagelarse y pensar que es un país imperfecto, completamente insatisfecho, prácticamente caótico. Y te das cuenta ya, no solo el prestigio, sino que además en Washington, y Genaro lo sabe muy bien, están los institutos de estudio que tienen mayores recursos en el mundo. Ellos estudian todo y estudian nuestras áreas. Y cuando hacen ranking, no hacen ranking por ponerse economicistas. Ellos estudian el desarrollo humano de Chile, que tiene cuatro elementos, el control de la natalidad, la educación. Y resulta que cuando yo pido las cifras, porque a uno le toca hablar de Chile, bueno, de los 13 rankings importantes que se manejan en Washington, Chile estaba primero en 11 en Latinoamérica. Y el otro que era educación, logramos pasar a Uruguay el año 2011, 12 los rankings. Entonces, ese es el Chile que llega a una reunión, un país pequeño, pero cuyo modelo le permite influir, es admirado. Y esto es fruto de toda la gente. Suponte tú, hoy día están muy venidos a menos en su prestigio los carabineros, pero es la policía más respetada de América Latina. A mí por distintas razones me tocó recorrer América Central en un momento determinado. Fui enviado por el presidente Frey y lo que me pedían era asesoría para mejorar su policía. Así es. Y decía, si Chile nos pudiera colaborar en esto. Entonces, yo creo que no es ser chauvinista, pero también es muy peligroso, es decir, ser el pesimista del barrio. Chile tiene méritos, tiene méritos muy grandes. Y es bueno que los reconozcamos, porque si no... Ahora, para ser franco, yo pongo una diferencia entre las crisis que hoy día viven en América Latina, donde la gente mete la basura debajo de la alfombra o trata de meterla. En Chile, en cambio, ha habido un esfuerzo común por llegar y en vez de ocultar la basura, tratar de legislarla. Por ejemplo, yo creo que hoy día la legislación, y no estoy hablando de un grupo político... No, nos hemos puesto de acuerdo en cosas que son muy importantes. Las leyes nuestras hoy día de financiamiento de la política, cuando el año 2004 no teníamos ninguna, es muy notable. Las normas que se establecen sobre criterios de transparencia, el Consejo de Transparencia que existe en Chile, es impresionante. Entonces, está bien, no ocultemos lo mal que estamos, pero somos una sociedad con capacidad de respuesta. Interesante punto, ¿ah? Muy importante, y yo coincido muchísimo. Imagínate, me tocó estar unos buenos años después que Genaro, pero la percepción era la misma. Cuando tú ibas, por ejemplo, donde el ministro de Agricultura, o el subsecretario de Agricultura, los ministros no siempre te reciben en Estados Unidos, bueno, te decían, bueno, el SAG chileno como control fitosanitario, lo mejor de Latinoamérica. Tú ibas donde, ibas al Pentágono, decían, la Fuerza Armada Chilena, lo más respetable para nosotros en Latinoamérica. Ibas al FIMA, que es la Agencia Federal de Protección de Emergencias, te decían, la ONEMI, con todas sus críticas, con todos sus problemas... Tiene tremendos problemas. Tiene tremendos problemas, pero es muy respetable. Entonces, tú vuelves, sonriente a la embajada, y dices, a ver, tengo un buen producto con el cual hacer un trabajo, y en la relación bilateral. Y eso no lo ves desde acá, Bernardo. Te cuento una anécdota que puede ser un poquito frívola. Un día estábamos en una comida, una comida más bien social en la embajada de... No quiero contar el país, porque un poquito... Era un embajador de un país importante en América Latina. Un país hermano. Un país hermano. Entonces, había varios nacionales de ellos. Y estaba yo, mi mujer, los embajadores de Chile, y de repente, este embajador, que era muy simpático, dice, mira, estoy hasta aquí, hasta aquí de Chile. Entonces, digo, ¿pero por qué? Porque, ¿dónde voy? Me dicen, América Latina está en crisis desde el punto de vista económico y el mal manejo de los equilibrios macroeconómicos, pero Chile. América Latina tiene unos niveles de corrupción horrorosos, pero Chile. Y voy a contar quién era, porque la historia, si no cuento quién era, y de repente, este embajador empieza a decir, y todo, pero Chile. Entonces, digo, mira, sí, tú tienes razón. Pero yo, bueno, creo que es bueno que les pase, porque yo cuando voy a Buenos Aires, veo a esas mujeres estupendas y que nos desprecian de una manera brutal. En consecuencia, que los castiguen. Que los castiguen por esa razón. Claro, porque en el fondo, eso es cierto. Chile, en muchos, en muchos planos. No estoy siendo, porque alguien va a decir, es autocomplaciente. No, si a este país hay que hacerle muchas cosas. Hay que meterlo, como decía el rey de España, cuando lo metían por problemas de salud, hay que meterlo al taller. Porque hay que arreglarle muchas cosas. Eso lo vamos a ver en la continuación del programa. Pero si alguien está mirando aquí, parece que esto estuviera arreglado entre nosotros tres. No, no, no. Para que ustedes hablen así. Pero estas dos personas, estos dos caballeros que están aquí, fueron nombrados como embajadores en los Estados Unidos por coaliciones de gobiernos diferentes. Sin embargo, cuando ustedes fueron allá, solo pertenecían a una coalición, que era representar a su país. Así es. Sí, pero también tiene una cosa. Yo creo que se ha puesto de moda en la política chilena dramatizar los conflictos. Ya. Y los países, los países que prosperan, tienen conflictos que no los ocultan, pero tienen un sustrato de acuerdo, porque sin los cuales los países no progresan. Así es. Hay que buscar un sustrato de acuerdo, porque no todo puede ser, es lo mismo en cualquier cosa, en la relación con los hijos. Los hijos son otra generación, tienen otro acercamiento. Tú no puedes vivir en puro conflicto. Tienes que tener también un acuerdo. Y en relaciones más personales, el propio matrimonio, tienes conflictos, pero tienes que buscar un acuerdo. Si no, las cosas se van al diablo. Y en Chile, en este último tiempo, veo demasiado privilegio del conflicto y ninguna referencia a las muchas cosas que uno podría llegar y decir sin abandonar lo que uno cree. Y eso es válido en temas constitucionales, que son los que uno se dedica. También en temas económicos, quizá un poco menos. Pero es así. Hay hoy día un fanatismo por profundizar lo que no queremos en lo que nos dividimos. Vamos a detenernos un par de minutos para que profundicemos en aquello que nos une. o aquello en que podemos dialogar en la diferencia respecto a grandes temas. Me parece que nos vamos a separar un par de minutos para volver a esta conversación. Continuamos con Pensando Chile. Estamos aquí con dos destacados académicos, General Arraigada y Arturo Fernanduá. Hemos estado hablando sobre rasgos pequeños de la experiencia que ellos tuvieron como embajadores de nuestro país en los Estados Unidos, en distintas épocas, representando a distintos gobiernos de Chile, pero a un solo país, Chile. Y nos han contado algunas de sus experiencias durante el tiempo en que ellos estuvieron allá. Muy brevemente, yo quisiera preguntarles a ustedes algún ejemplo de los muchos que pueden contar, pero solo uno, de algo que pasó en el periodo en que ustedes estuvieron y ojalá dentro de lo posible que tenga un impacto concreto sobre las personas que están mirando y yo. ¿Ok? Por ejemplo. Encantado, yo me recuerdo con mucho cariño el inicio del programa y la postulación a la eliminación de la visa para chilenos, para entrar a Estados Unidos, el llamado Visa Waiver Program, que era una especie de sueño, era como poder aspirar a ser como un francés, como un inglés, como un alemán que llegaba a Estados Unidos sin haber tramitado una visa. Y eso, bueno, comenzó, iniciamos las negociaciones. Era un sueño porque además, como te explicaba, estaba andando tan bien la relación económica que yo decía, bueno, ¿qué cosa concreta vamos a alegar acá? El libre movimiento de bienes ya camina fantástico, se había duplicado, triplicado, incluso el intercambio bilateral. Entonces, bueno, libre movimiento de personas. Y el Visa Waiver, creo yo, Bernardo, que ayuda a gente que antes no podía acceder a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, naturalmente, como una forma de proteger sus fronteras, pide antecedentes, pide cuentas corrientes, bienes raíces, entrevista personal. Y el Visa Waiver es una especie de presunción, un timbre, si sabes que todos los chilenos, a mí me acuerdo que un mozo en un restaurante se acercó un día y me dijo, embajador, yo quiero llevar a mi nieto, tengo comprado el pasaje y no puedo. Dije, espérese un poco, porque aquí hay un equipo grande trabajando, mucha gente después de mí, que siguió trabajando, y se obtuvo que ese tipo de chilenos pueda llegar con el pecho en alto diciendo, soy chileno, entro. Y esa otra cosa importante, ¿por qué se nos dio el Visa Waiver? Cumplimos los requisitos técnicos de la ley de inmigración, pero además porque los chilenos son responsables y vuelven a Chile cuando se termina el periodo que se les da, los 90 días. Porque si tuviéramos una tasa sobre estadía muy alta, le hubiera hecho el Departamento de Estado al Departamento de Seguridad Interior, el Homeland Security, le hubiera dicho, no autoriza Chile porque se están quedando chilenos. Entonces, todo esto para completar que una cosa concreta, precisa, basada en la capacidad de trabajo que tuvieron muchos equipos y además en la responsabilidad del chileno. ¿Y esto en números tú en algún impacto o aumentó en algo? ¿En 10, 20%? ¿En qué? Eran 160.000 personas las que viajaban entre Estados Unidos y Chile al año 2010. ¿Por año? Por año. Hoy día estamos llegando a los 400.000 y creo que vamos a llegar a medio millón de chilenos en uno o dos años más. Prácticamente, el Visa Waiver duplicó la cifra. Ahí hay una cosa concreta. ¿Quién hará? Bueno, la gente cree que la función de embajador es ir a los cócteles y la verdad es que... Entre otras. Entre otras. Hay que hacerlo, pero... Hay que hacerlo. Pero hay un trabajo artesanal que es muy, muy concreto. Yo un día le decía a una persona, decía, mira, Estados Unidos crea medias en el libre mercado. porque cuando nosotros ganamos en el mercado los derechos para la importación de cobre a Estados Unidos, para la importación de flores, lo que ganamos en el mercado lo perdemos en la oficina del Departamento de Agricultura. Muchas veces. Y entonces, uno tiene que pasar un tiempo en una tarea que es absolutamente desconocida, pero que es muy importante, que es visitar y traer al encargado de Chile y explicar de que los techos, estoy hablando de una... los techos de cobre en la bahía de San Francisco al caer no arrastran el cobre que mata los pescados de la bahía. ¿Me entiendes? Y entonces, uno tiene una cantidad de pequeños conflictos que hay que solucionar día a día y ahí ayuda algo de lo que estábamos hablando con Arturo que es el prestigio del país. Porque al país le creen y en consecuencia uno va en terrenos más... Pero eso es una cosa constante. Para un embajador una parte importante de la cosa es los temas de comercio. Y concretos. Claro, los temas de las limitaciones o sanciones que impiden la libre circulación de bienes. Claro. En fin. Así que... El prestigio al cual le hiciste referencia antes y ahora lo cierras, digamos, es un activo del país. Exactamente. Es como una cuenta corriente en que nosotros acumulamos prestigio. También gastamos la cuenta corriente. Y por tanto es importante tener una buena cuenta corriente porque eso tiene resultados, tiene efectos. De algo que a nosotros nos parece lejano, que nos parece muy difícil de decir, de sentir en términos concretos lo que es. Pero efectivamente tiene impacto. Tiene impacto. Pero yo quiero invitarlo... Sí. Tan cierto es lo que tú dices. De que hay países que de repente deciden hacer una trampa en el pago de su deuda externa. Me refiero a Argentina, por ejemplo, conocido, Ecuador. Y uno cree que eso no se paga. Pero la verdad es que se paga. Porque esos países pasan años en los cuales la prima por inversión es muy, muy alta. una de las grandes atributos de Chile es que Chile cumple su palabra. Y eso se traduce en que uno tiene tasas de interés más bajas y en consecuencia puede tener mejores inversiones. Así que tú dices muy bien, los países tienen que cuidar mucho, mucho su prestigio porque la mentira, el engaño, las políticas erróneas se pagan de repente muy caras. Se pagan caras. Y yo quiero agregar, Bernardo, porque ha dicho que es una cosa muy cierta. Uno se levanta de cuando en cuando y hay una posible mala noticia. Por ejemplo, las importaciones de frutas chilenas en California, hay una cosa que se llama el marketing order, es decir, que durante un determinado tiempo no se puede importar fruta porque es una protección al mercado local, bueno, te lo quieren alargar 15 días, que le significa cientos de millones de dólares a los portadores chilenos y hay que ir a parar eso y hay que pedir una audiencia en el Departamento de Agricultura con el alcalde de Los Ángeles, con el alcalde de Filadelfia y todo eso, el prestigio ayuda, te reciben. Hay regulaciones laborales para los empleados y todo promovido por competidores que intentan digamos que la capacidad competidora de Chile se resienta y tiene que estar el embajador muy atento porque son goles que te pueden pasar. Bien, hablemos ahora del marco institucional. Ustedes lo pueden ir fijando al gusto. A veces hay instituciones que son majeterias que no las podemos tocar pero son instituciones que están presentes en un país pero en general uno tiende a pensar en la Constitución como un marco institucional importante del cual se desprenden muchas cosas. ambos son expertos en el tema tienen buena experiencia entonces yo quiero pedirles a ustedes que con mucha libertad nos hagan un dibujo sobre esto y lo vayan completando como dos artistas vayan pintando un solo cuadro en que van a ir agregando los colores entonces vamos a dibujar esto imaginariamente aquí para ustedes entonces ya sea de colores que les parezcan débiles a ustedes que haya que reforzar de que cosas haya que incorporar de los colores que hay que mantener porque tienen sentido ¿me explico en la figura? Absolutamente Pinten entonces Absolutamente Pinten Pinten Profesora de acá usted puede comenzar si quiere o no Mira Yo bajo después al No, no, no caóticamente que lo podemos ordenar sin problema después Nosotros hace algún tiempo unos cuatro meses publicamos un libro con Ignacio Walker Jorge Burgos y yo sobre una nueva constitución para Chile y tú hiciste un comentario que lo agradecimos mucho porque era un comentario muy como dijera tolerante no quiere decir que estuvieras enteramente de acuerdo pero una propuesta sensata una propuesta sensata así se llamaba entonces el problema es el siguiente con la constitución uno puede hacer de la constitución una especie de festival de derechos entonces la única gente cree que yo voy a poner el derecho a la salud voy a poner el derecho a la educación todas cosas que son razonables como declaración pero la constitución que más derechos establece en América Latina son tres Cuba Venezuela y Ecuador no porque tú pongas un derecho te lo puede garantizar porque porque lo que garantiza eso es un país que funcione una economía que crezca y un y una legislación desde mi punto de vista que proteja efectivamente a los estudiantes a los pobres en fin entonces si uno saca eso la esencia de una constitución la esencia es como limitar el poder y eso no es nunca una cosa romántica pero la clave es que si el poder no tiene límites en lo que terminamos es en una dictadura en el atropello de los derechos de las personas partiendo por los más pobres y entonces yo creo que la esencia de una constitución es como se genera el poder como se divide el poder como se equilibra el poder ninguna de estas cosas son como se dice de repente épicas pero son muy importantes y esa es la esencia de una constitución a mi juicio y el alma de la institución en relación con el mismo sentido ¿cuál es? Bernardo yo creo que digamos los últimos años hemos estado muy concentrados en unos promover un cambio completo constitucional y otros defender muchos menos defender una determinada constitución yo creo que lo más sensato es y por eso en ese caso me pareció muy bien una propuesta que hicieron ustedes yo no la compartía completamente pero nosotros tenemos que dar una mirada más serena a nuestro diseño constitucional mirar y decir bueno ¿qué hay de bueno en esto? ¿qué es lo que es perfectible en esto? yo he estado dentro de los que estima que procesos constituyentes revisores de todo demonizadores de nuestro sistema institucional no son sensatos no son técnicamente correctos ni justificados tampoco y están muy influidos por ciertos calores temperaturas ambientes por ejemplo yo creo que nuestra constitución en 30 años que es una constitución además muy modificada muy reformada por las fuerzas políticas que han ido tomando y para bien la constitución ha sido reformada 38, 37 veces tiene grandes atributos por ejemplo es una constitución que crea poderes pesos y contrapesos cuando se escucha eliminemos el tribunal constitucional quitémosle la contraloría a tales facultades lo que está haciendo lo que se está escuchando muchas veces ahí es volvamos a un gran poder político central sin contrapesos nosotros creemos que la constitución actual tiene pesos y contrapesos que lo que hacen finalmente es garantizar un gobierno más limitado más sensato y una mejor defensa de los derechos de las personas hay una controlía fuerte hay un tribunal constitucional podremos discutir sus atribuciones en tal o cual sentido pero como concepto es un progreso de la democracia hay un presidencialismo podemos discutir si debe ser moderado después de muchos años de fuerza política hay hoy día un cervel hay un poder judicial autónomo hay regiones que también tienen digamos todo un tratamiento queremos elegir subintendente todo esto es bueno porque siguen esta vieja filosofía de Montesquieu de 1768 dividamos el poder ahora el tema de los derechos sociales si colocamos derechos no colocamos si esta constitución debe ser cambiada íntegramente porque se olvidó los derechos sociales es un tema de fondo largo si quieren lo conversamos un poco más allá yo discrepo nuestra institucionalidad económica que es la que ha permitido de alguna forma tener combustible para las políticas sociales es oculta es oculta y yo me alegro que no genere tanta división pero todo lo que son las facultades presidenciales para iniciar proyectos de ley que envuelven gastos que está radicado solo el presidente de la república ha sido clave para que este país tenga las cifras que tiene claro porque de nuevo de repente en esta cosa uno yo a la edad que tengo es decir digo 55 digo exactamente digo lo que se me ocurre y lo que es mi experiencia el tribunal constitucional no fue creado por el régimen de Pinochet el tribunal constitucional fue creado al término del gobierno año 70 año 70 al término del gobierno de don Eduardo Frey Montalva y su aplicación fue en el gobierno de don Salvador Allende en consecuencia que haya tribunal constitucional no significa que una persona que no tiene ninguna cultura diga es que esto es una cosa de la dictadura no es de la dictadura esto existe en la mayoría de las organizaciones y tú sabes cuál fue el primer caso del tribunal constitucional fue el presidente Salvador Allende recurriendo para que invalidara la ley de presupuesto el año 71 claro y después de eso lo de los tres áreas de la economía donde tuvo claro entonces lo que quiero decir es que el tribunal constitucional uno no partamos con ideologismos cerrados que no conducen a ninguna parte el tribunal constitucional existe en las democracias más avanzadas del mundo que de repente y yo en eso a lo mejor discrepo contigo creo que de repente este tribunal constitucional tiene demasiadas atribuciones y se transforma en una tercera cámara perfecto regulémoslo pero no votemos como el viejo dicho no votemos el niño el agua sucia y la bañera aquí hay que salvar el niño votar el agua sucia y limpiar la bañera ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que quiere decir eso? salvemos un tribunal constitucional porque de repente tenemos conflictos entre un parlamento que se atribuye ciertas cosas y un presidente de la república que se atribuye otra la semana pasada la presidenta Bachelet el ejecutivo ¿sabes qué hizo Bernardo? porque en la aprobación de la reforma educacional ocurre que se tocaron algunas atribuciones propias de la presidenta atribuciones de legislación que se llama iniciativa exclusiva en materia económica porque claro se aprobó la eliminación del CAE el crédito con aval del estado y el ejecutivo la presidenta Bachelet dice todavía no mientras no tenga un sistema que lo sustituya de nuevo entonces ella hizo una reserva de constitucionalidad entonces esto no es un tema de que yo estoy acá y voy a ganar y tú estás allá esto es un tema para la democracia y para nuestro sistema constitucional la idea de que el parlamento puede ser libre para generar los gastos que quiera conducen a los países a la bancarrota pero absolutamente Colombia en fin podría citar mucho en el año 1946 no sé 46 45 43 don Juan Antonio Río 43 43 estableció la exclusividad de la iniciativa presidencial respecto del gasto y eso no obstante eso como no se cumplía porque habían ciertos requisitos en las reformas constitucionales de don Eduardo Frey Montalva en el año 1960 70 se 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 fortaleció entonces no me vengan a decir a mí de que un país sería más democrático si el parlamento tuviera el derecho a llegar y a establecer y a establecer gastos sin financiamiento eso en todas partes del mundo ha sido un camino al desastre entonces yo creo que en esto hay cosas en las cuales yo siempre he estado en contra el sistema binominal me parecía muy que ahora estaría resuelto ¿está o estaría? se eliminó se eliminó sobrevive la mentalidad de muchos parlamentarios ahora lo vamos a aprobar digamos pero lo que te quiero decir es que uno puede llegar hay cosas que han funcionado muy mal en el inicio de la constitución del 80 el consejo de seguridad nacional que establecía un tutelaje del poder militar sobre el poder político el propio tribunal constitucional en el inicio de la constitución del 80 establecía un tutelaje sobre el parlamento que no era aceptable pero lo que quiero decir es que tenemos que buscar fórmulas en las cuales no tratemos de inventar la rueda pero para que quede completamente claro los dos casos últimos que tú planteaste también ya quedaron reformados y resueltos si el 2005 si el 2005 el 2005 no no es para que para que los verbos y los tiempos queden claros porque porque tú te encuentras con una gente que llega y dice es que usted defiende la constitución del 80 de adónde la constitución del 80 por ejemplo establecía en su artículo octavo la proscripción del partido comunista y la condena de las personas que fueran miembros del partido comunista o de un partido que promoviera la lucha de clases que no podían ser profesores no podían ser funcionarios públicos eso se derogó el año 89 el año 89 ya desapareció entonces no no hagamos lo que los norteamericanos para volver al lugar donde trabajamos algún tiempo llaman un hombre de paja ¿me entiendes? esta cuestión ha ido teniendo cambio a lo mejor yo personalmente soy partidario de que busquemos un nuevo pacto constitucional vamos a volver a eso en un par de minutos para ir a la última parte del programa volvemos a la última parte de este programa de Pensando Chile que estamos hablando con dos académicos y personas de gran experiencia como ya lo hemos dicho y en esta parte hemos tratado temas relacionados con el gran marco institucional la constitución vamos a pedirle al profesor que nos mencione un par de elementos así de gran valor que la constitución tiene y un par que le parece interesante renovar mejorar sustituir etc muy bien muy bien rector porque esto es un cargo vitalicio ah bueno me honra en el buen sentido si bueno ahora en Estados Unidos también vitalicio te lo dicen hasta el día hasta el día de hoy uno se pierde cuando llega porque la gente no son cosas menores aquellas tradiciones que por ejemplo se les llame presidente a quienes han sido presidentes de los Estados Unidos hay ciertas cosas que nosotros también podemos aprender ya están llegando pero vamos bueno yo creo que lo primero en el tema constitucional es que existe un debate un tanto más sereno y más objetivo sobre lo que tenemos de bueno en nuestro pacto constitucional y que está pendiente por resolverse más que llamar a refundaciones nuevas constituciones demonizando la actual yo creo que ahí tengo una diferencia quizá con algunos que promueven una nueva casa para todos porque se detienen demasiado en el nombre todos los gobernantes quieren legar algo de ellos esto también es válido para la actual constitución de alguna forma un legado yo creo que si uno se resiste a eso y extrae lo que ha funcionado bien entonces hay base para un buen acuerdo al margen del nombre que le pongamos a esto y bueno yo creo que la constitución actual tiene muchas cosas positivas por ejemplo tiene esta división de poderes importante tiene cosas técnicas como el recurso de protección que llegó a la constitución y que ha sido un instrumento para que la gente pueda recurrir a tribunales por sus propios derechos podemos trabajar la forma que tiene digamos configurado el recurso de protección hay una institucionalidad económica muy seria la autonomía del banco central la iniciativa exclusiva el tratamiento de la ley de presupuestos son temas técnicos pero donde Chile está muy avanzado el estatuto constitucional de la ley de presupuestos le costó a Chile una guerra civil miles de muertos precisamente porque en todos los países produce crisis Chile ya lo resolvió hace ciento y tantos años y eso significa que ahí hay una cosa positiva donde el congreso está acotado ¿qué nos falta Bernardo? por ejemplo yo veo dos ejes de consenso relativamente técnico uno es la descentralización la regionalización más profunda ya está aprobada la reforma pero tenemos que dar atribuciones a los consejos regionales tenemos que dar atribuciones a los gobernadores regionales o presidentes regionales o ya no se va a llamar intendente ahí yo creo en eso porque es también descentralización del poder es subsidiariedad en términos geográficos y el otro gran tema es el régimen de gobierno si el presidencialismo debe ser o semipresidencial debe ser moderado para que haya una mejor legitimación del congreso o debe mantenerse como tal cuando los presidentes llegan a la moneda se arrepienten a veces de lo que han propuesto antes porque obviamente se dan cuenta caso Patricio Albu que propuso el semipresidencialismo pero ya la presidencia fue muy presidencialista el grupo los 33 ustedes propusieron un semipresidencialismo pero claro una vez llegado a la moneda los presidentes quieren sacar su programa y no quieren reducir a ninguno de sus instrumentos yo creo que hay dos áreas interesantes para trabajar en un consenso constitucional claro tu intervención final ya yo tengo una discrepancia pero es más profunda yo creo que es bueno que haya una nueva constitución y yo soy partidario de que descubriéramos una manera de que fuera una forma auténticamente democrática no a la maduro sino que auténticamente democrática y tuvieran una nueva constitución pero más allá de eso yo de lo que escucho de Arturo y de mucha gente a mí lo que me impresiona es una degradación de la política porque uno en la vida familiar no eleva la voz en la vida familiar no se emplea el insulto así es y en consecuencia cuando la vida política está transformada en una guerrilla constante uno dice esto que yo veo en la televisión en el debate político no lo veo en la mesa de mi casa con mis hijas con mis yernos con mis amigos entonces yo creo que hay que volver a darle una dignidad a la política como forma de convivencia y en ese sentido creo que uno tiene que entender que la política es como una especie de avión con dos motores uno es que uno tiene que marcar su diferencia yo nunca en mi vida he votado por la derecha no voy a votar por la derecha en consecuencia mi diferencia es profunda con ese sector pero otra cosa es que yo no entienda que para la existencia del país tiene que haber relaciones civilizadas con la derecha o con la izquierda y entonces yo creo que el país tiene que volver a recuperar la idea de que aquí es necesario un principio de contradicción yo no estoy de acuerdo contigo y un principio de identidad yo necesito estar de acuerdo contigo para salvar preempleando la palabra que aparentemente a ti no te gusta la casa de todos es decir como yo no obstante mis discrepancias profundas no extiendo el conflicto a un punto en el cual destruyan la convivencia y quiero decir que esto que nosotros hacemos en la política que yo pido que se haga en la política es lo que uno hace todos los días en sus relaciones personales en sus relaciones con sus amigos en sus relaciones con sus hijos en sus relaciones con su mujer porque si lo hacemos ahí no lo podemos hacer en la política gracias Gerardo tú querías una palabra corto si la casa de todos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y creo que si es un pacto que a todos representa y sanidad o el tema de la legitimidad famoso me parecería muy bien lo que yo discrepo probablemente es que si eso no tiene una justificación técnica y es la reforma de todo por el hecho de ser tal entonces como técnico en la materia no me sumo pero me parece muy bien que Chile vuelva a mejores prácticas de política y a valorar un poco mejor el acuerdo y la identidad gracias caballeros gracias porque estamos ya con el programa completo hecho pero ustedes están en su casa escuchando esto que sería como la casa base de la casa de Chile que ustedes hablan pero si quieren hablemos de la mesa que vamos a seguir compartiendo con la voz normal para conversar en las diferencias que tenemos para seguir conviviendo y comiendo juntos en la misma casa así que gracias a ustedes por haber estado con nosotros ellos lo único que han hecho es compartir su mirada brevemente podríamos estar horas conversando de esto lo que importa es de qué manera usted lo toma y se suma con su pensamiento en la construcción del país que probablemente o inevitablemente es el país en que van a quedar nuestros huesos en esta tierra gracias